Una chica dará a luz a una bebé que nacerá sin vida, pero extrañamente su sed de sangre la hará regresar. Hola, soy Silver y ahora te cuento Grace. Al inicio de la película conocemos a Maddie. Ella está embarazada y vive junto a su esposo Michael. Ese día sus suegros fueron a comer a su casa y ella preparó comida vegana. ¡Ah, qué rico! Algo que no le gusta mucho a la doña. ¡Ah, conchuda, sos vegana! Llamada Vivian. Vivian. Maddie comunica que no dará a luz en un hospital y ha pensado que lo mejor será con una partera. Así llega a la clínica de partos para conocer las instalaciones y los recibe una ayudante. Ahora conocemos a Patty la partera. Ella tiene licenciatura en obstetricia holística. Mira qué bien, le gustan los ventiladores. Aunque Michael duda de su profesionalismo, entonces ella les da información. Sob... Que a manos de una partera. Maddie cuenta que tuvo otros embarazos, pero los perdió y espera que este salga bien. Esa noche cena con su esposo y ella comienza a... Echa duda de su profesionalismo. Así que pare un hijo. ...sentirse mal. Ya en el hospital llega un doctor de nombre Richard. El cual fue enviado por Vivian. Y Maddie se siente incómoda porque no es su médico. Posiblemente ella tenga preclamacia y sacan a Michael de la sala. El chico... Uy, se puso turbio, chaval. ...reclama a su madre por enviarles a su doctor. Pronto llega Patty y les dice a los médicos que ella es su partera. Así logra que cancelen su inducción al parto. Aduciendo que podrían ser cálculos. Los esposos regresan a casa tranquilamente. Pero la desgracia no tarda en llegar. Y tienen un terrible accidente. ¿Cómo va a pasar eso? Los protagonistas hacen cosas más raras, boludo. Incidente. Michael muere. Y Maddie ensangrentada le pide a un tipo que llame a Patty. Más tarde la vemos en la clínica. Y la asistente le dice a Patty que el bebé está muerto. Ella responde que Maddie lo sabe. Y ella responde, lo mate yo. De todas maneras completará su embarazo para dar a luz en tres semanas. Días después, mientras Maddie está en una juguete. Cualquier cosa. ¿Cómo va a dar a luz en tres semanas? Si está muerto el bebé. De repente sangra y se desmaya. Salió un montón. Ya que ahora sí llegó la hora del nacimiento. Y la partera con sus ayudantes la asisten. Al final del doloroso proceso. Patty llorando le entrega a su bebé sin vida. Entonces la madre la amamanta. ¿Cómo le van a dar el bebé en la mano? Y milagrosamente ella cobra vida. Así Maddie dice que su bebé se llamará Grace. Ya en casa, Maddie habla con su suegris. Quien le insiste. Con su suegris. De que vea a un doctor. Ya que no confía en Patty. Luego llega a la partera para visitarla. Ellas eran amigas desde años atrás. Y ahora le da flores y regalos. También le dice que sería bueno que vayan a un hospital. Para que les ayuden a entender qué fue lo que pasó. Pero la madre responde que no necesita entender un milagro. Así que se va dejándola sola. Maddie se queda peinando a su bebé. Sin embargo, le arranca un poco de su cabello. Esa noche ingresa al cuarto de su hija. Porque una mosca castrosa estaba en el... ¿Castrosa la mosca? ...habitación. Y ve cómo se mete por la nariz de Grace. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Luego la aplasta por fregada. Masta... Una banda de sangre. ...carde coloca una trampa para moscas. Después percibe un extraño olor. Aunque cree que es su gato. Porque descubre que orinó en su caja. ¿Qué asco? Limpia eso, hija de puta. Mira toda la caca. Aunque cree que es su gato. Porque descubre que orinó... Limpia de la caja al gato. Mira toda la caca que tiene ese gato. Es un asco tener al gato así. ...en su caja. Sin embargo, regresa con su hija. Y se da cuenta que el olor proviene de ella. Pero es extraño. Es que no la bañó en cuatro meses. Que su pañal está limpio. Así que le da su perfumado baño. Pronto el agua se vuelve roja. Y nota que tiene una herida. Trata de comunicarse con su partera. Pero no contesta. Y la niña se desespera. Así que Maddie le da de lactar. Pero más moscas aparecen. Y se apegan a la cuna. Sigue muerta. Sigue muerta. ...na de su hija. Por otro lado, descubrimos que Patty. Tuvo una posible relación con Maddie. Que aún no puede superar. Y planea comprarse una casa rodante. Para marcharse lejos. En casa la madre ha colocado más trampas para moscas. Y luego nota que la herida de su hija no mejora. Al poco tiempo, mientras la alimenta, siente mucho dolor. Me censura la teta. Yo quería ver. Menos mal que lo censuré la verdad. Bueno, si no, ya estaría baneadísimo. Aún así no se detiene. Pronto descubre que su pecho está sangrando. Y es que la pequeña ya se estaba alimentando de su... Ay, sí, le comí la teta. ...sangre. Al notar esto, Maddie compra en el supermercado carne fresca. Y echa la sangre en un biberón. ¿Cómo llegó a la conclusión de que a la bebé le gusta la sangre? Seguro está muerta y la piba está re loca y flasea que está viva. Puede ser. Alimentar a Grace. Mientras bota la carne, siente que alguien la observa. Era Patty quien apresurada se va. La abuela visita al médico. Y le dice que algo raro pasa con Maddie. Está enferma, ya que le había dicho que después del accidente el bebé murió. Pero hace poco se enteró que la bebé había nacido y estaba bien. Ahora ya no contesta el teléfono y se rehúsa a ir a un hospital. Lo que quiere la doña es que Richard le dé un informe médico que indique que Maddie... Le dé una follada. ...y no está en condiciones de criar a su hija. De esa manera Vivian podría tener la custodia. El médico de Frente Amplia acepta, pero... ¿El médico de Frente Amplia? ¿Qué me guardías al médico? Me guardé al médico, es un atrevido. Con la condición de que le ayude con un problema que tiene. Mientras tanto los días pasaban. Y Grace seguía alimentándose de la sangre de su madre. Con una sed voraz e insaciable. ¡Ay, qué asco! ¡Sacaba! 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 Preocupada intenta comunicarse otra vez con Patty. Y su asistente le contesta que no está. Hola señora, sí. Mi hija es un mosquito. Pero la partera sí estaba. Y al preguntar quién llamó, su asistente le responde que era otra persona. La abuela le insiste al médico que haga lo posible para que la bebé no pase ni una noche más con Maddie. Ahora vemos a la madre, temblando y debilitada. Pronto escuchó que tocaban a su puerta y pensó que era su amiga. Así que abrió. Pero en verdad era el doctor Frente Amplia. El doctor Frente Amplia. Qué descansero, eh. Nada de todo, Maddie le dice que ha pensado en ir al hospital. El médico nota que está anémica y le propone realizarle exámenes y tratarla. Pero podría ser incómodo para ella y si no quiere, pues mejor es ir a un hospital. A Maddie no le importa y prefiere atenderse con el doc. Porque en otro sitio podrían quitarle a su hija. El doc examina a Maddie y por último le pide un poco de su leche materna. Así que proceden con la succión. Pronto Grace comienza a llorar y el médico le escucha extraña. Como si estuviera enferma. Entonces corre a verla y trata de llamar a Vivian. Pero Maddie le da tremendo trancazo para detenerlo. No, le dio tremendo trancazo. Ella ya no puede comunicarse con el doc. Entonces va a buscarlo. En casa de Maddie el doc se desangra. Y la bebé empieza a tomar la sangre del doc. No me lo puedo creer. Ella ve la oportunidad de alimentar a Grace. Y corta al médico para llenar su biberón. Patty se entera. Nah, nah. Está re loca. Era que su asistente le estaba engañando. Ocultando las llamadas de Maddie. Mientras tanto la doña ya llegó a la casa. Y encuentra la puerta mal cerrada. Al ingresar llama a su nuera. Y la chica le responde que está limpiando. La madre dice. Ya llegó la comida. Pidiéndole que la espere un momento. La doña encuentra la cocina hecha un desastre. Y cosas manchadas con sangre. Luego a Maddie se le cae el biberón rompiéndolo. Por lo que nuevamente va a sacar más alimento para su hija. En eso se encuentra con su suegra. Y la lleva a la sala. Vivian le dice que se ve terrible. Uy, le va a hacer un saplish, saplish. Maddie responde que ya vio al doctor. Y le recetaron una fórmula para recuperarse. La doña solo quiere ver un momento a su nieta antes de marcharse. Pero la madre no la deja. Diciéndole que será mejor mañana. Antes de salir la doña ve el teléfono del doc en el piso. Y pide ir al baño. Pero en realidad se fue al cuarto de Grace. Allí encuentra el charco de sangre. Y ahora pretende llevarse a su nieta. Cuando Maddie se da cuenta. Le robó la peneja. Corre a buscarlas. La doña se esconde en el baño. Donde se topa con el cadáver del doc. Maddie logra encontrarla. Y la doña la amenaza con un martillo. Para que la deje marcharse. La rubia le pide que por favor no se la lleve. Sin embargo pronto llega Patty. Lo que ocasiona que la doña desesperada. La agarre a martillazos. Al darse cuenta de lo que hizo. Trata de reanimar. Tanto reasecí. No es tan fácil matar a alguien. Marla. Y Maddie le muerde el cuello. La abuela le da un trancazo más para salvarse. Entonces ingresa Patty. Y encuentra a su amiga tirada. Y a la doña agonizando. En la escena final. Vemos que Patty se compró una casa rodante. Y viaja junto a Maddie y su hija. Ahora lleva un tratamiento. ¿Qué te tiene? ¿Miley Cyrus? Para mantenerse saludable. Y así poder alimentar a Grace. Sin embargo a la pequeña. Ya le están saliendo los dientes. Y ha comenzado a comerse a su madre. Y aquí acaba esta historia. ¿Eh? Para no entendí una verga. Le comió la teta. Pero no había muerto la rubia. Patty llegó. Encontró a la vieja. Y a la rubia muerta. ¿Se llevó al bebé? No, no entendí una verga. Gracias por ver el video.